Hola, amigas, amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Comics 21. Hoy la cosa va de romanos. El género de romanos o el cómic de Peplum es en sí mismo una parte importante de los géneros del cómic. Estos cómics nos han dado grandes obras en el pasado. Repasamos algunas, así rápidamente, tengo una pequeña lista. Álex, Alixenator, El Jabato, La Última Profecía, Asterix, sin ir más lejos, Bae Victis, Las Águilas de Roma, Murena, La Expedición, Gloria Victis, Iugurta, El Tercer Hijo de Roma. La verdad es que la lista es bastante, bastante larga. La Roma antigua siempre ha sido una parte fundamental de nuestra cultura. Gran parte de Europa formó parte del Imperio Romano, incluida España, como así lo atestiguan ciudades como Tarragona o como Mérida. El Espía de César, el cómic que hoy os presentamos, nos lleva a las guerras civiles entre César y Pompeyo. Coax, el galo, nos acompañará en este momento crucial de la historia donde la república será relevada por el gran Imperio Romano. Pues nada, os invito a conocer esta obra. Gracias y hasta pronto. Adiós. Roma, Caput Mundi, son los tiempos del primer triunvirato entre César, Pompeyo y Craso. César ha conquistado las Galias y en Roma desconfían de él. Cruza el Rubicón y avanza. Uno de sus agentes es Coax, el protagonista de esta historia. César ha conquistado las Galias y en Roma desconfían de él. César ha conquistado las Galias y en Roma desconfían de él. Una gran obra, dinámica, trepidante, hipnótica. Nos encontramos en una época convulsa, con la guerra declarada entre César y Pompeyo. El galo Coax juega un papel fundamental ayudando a César, pero también se verá obligado a resolver diferentes asuntos de su propio pasado. Muchos años atrás, Coax fue un pirata en el grupo que secuestró a un joven César en Asia Menor. César se vengará de los piratas y Coax salvará la vida de Milagro. Su siguiente paso lo situará en la arena de Roma como gladiador, justo antes de convertirse en el espía de César. El guión, obra de Jean-Pierre Becaut, es brillante, con grandes diálogos que llevan la historia en volandas, manteniendo siempre puntos de interés y la tensión necesaria para llegar al final. El espía de Roma es un integral que reúne tres álbumes con esta aventura. El primero es Memento Mori, seguido por La Perra del Hades y Rubicon. El dibujo de Max von Fafner es de mucha calidad, especialmente dotado para la acción. Desarrolla escenas de gran intensidad dramática. Fafner se encarga también del color y baña este fresco romano de tonos ocres y tierra, creando un decorado de gran realismo. El artículo de marzo no es muy bien. No es en punto. La adaptación estricta en sanguía de una B.D. en el num libro como se hace a la hora actual, es un contrato. No es el mismo equipo, no es el mismo equipo, no es el mismo equipo. No es el mismo equipo que no se fabricó. En una obra anterior, tiembla Roma, Pecó y Fafner ya habían visitado la ciudad eterna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!